En la materia de diseño y sistemas digitales, nos plantearon un proyecto que encaraba una problemática que no solamente tenía en la universidad, sino que también se presenta en la industria en general. En el laboratorio de mecatrónica hay una máquina que simula un proceso industrial, que donde es uso debido a que el software que se utilizaba para controlarla y monitorearla quedó obsoleto. Nuestra tarea fue reemplazar ese software por una aplicación propia. Nuestra aplicación no solamente cubre las funcionalidades básicas, sino que añade funcionalidades extras, como por ejemplo poder controlarla a través de un celular o de una tablet. Tenía interés por investigar dentro del área de interfaz cerebro-computadora y me puse en contacto con otros alumnos que estaban interesados en lo mismo. Presentamos un proyecto a la facultad que era una silla de ruedas manejada por ondas cerebrales. La facultad nos dio el capital y el espacio para realizar este proyecto. Actualmente estamos realizando una base de datos a partir de un electroencefalograma para estudiar los distintos patrones que hay en el cerebro y así poder desarrollar ciertos disparadores en futuros programas que queremos desarrollar. Estamos bastante contentos con todo el apoyo que hemos recibido y por el espacio que nos ha prestado la universidad para esto. Uno de los proyectos de desarrollo aplicado del laboratorio consiste en la elaboración de un simulador de extracción de petróleo. Este proyecto surgió de la necesidad de referentes de la industria para darles una solución. Se buscó replicar el funcionamiento físico y mecánico de la operación íntegramente en un ambiente virtual. Esto lo que permite es una capacitación continua en un ambiente libre de riesgos y con la posibilidad de modificar todas las variables que afectan a la operación. Nos vimos ante el desafío de integrar varias partes para poder acercarnos lo más posible a la precisión de la operación. Además en este laboratorio se realizan proyectos especiales buscando la aplicación en la pedagogía para mejorar la capacitación con la utilización de estas tecnologías. Me surgió el interés de empezar a aplicar todo lo que estaba aprendiendo y me contacté con Nacho, el director de la carrera, que él me referenció al director de realidad virtual. Ahí hago desde simulaciones en realidad virtual hasta aplicaciones para teléfonos y tablets. Mi proyecto más importante que tuve a cargo fue una simulación en una boca de pozo en donde el usuario tiene que cortar el escape de gas y liberar presión. Esto sirve para no sólo capacitar a los operarios sino también para evaluar sus conocimientos. La facultad te da muchas oportunidades como esta en donde uno puede aplicar los conocimientos que está aprendiendo y al mismo tiempo no descuidar los estudios y mantener mi rendimiento. Está muy bueno tener todo concentrado en un mismo lugar, estudio y trabajo. Dentro del laboratorio metrología hacemos trabajos de medición de piezas y dispositivos, trabajos de ingeniería inversa tanto con escáner como con la máquina de medición por coordenadas. Esta máquina de medición tiene una capacidad de medir de 6 por 3 por 3 metros, lo que nos da una holgura muy importante a la hora de realizar las mediciones. Este es el primer laboratorio fundado en la plaza de transferencia de la Facultad de Ingeniería. Se fundó a partir de un proyecto en conjunto con Volkswagen, en el cual nos hicieron el requerimiento de medir las piezas que fabricaban sus proveedores. A partir de eso creamos el laboratorio para poder satisfacer esa necesidad. El resto de los laboratorios surgió con esta misma modalidad para poder solucionar problemas que afrontaba la industria. Actualmente los alumnos pueden realizar prácticas y pasantías dentro del laboratorio. Además realizamos cursos y capacitaciones para externos que lo soliciten. La facultad nos propuso hacer un picheo frente a un grupo de emprendedores y de profesores de la universidad. Esta incubadora nos propuso una oportunidad de trabajo con un cliente real que fue desarrollar una aplicación para las jornadas académicas de la Escuela de Educación de la Universidad Austral. En lo personal fue un primer contacto con el mundo laboral y un buen comienzo para un desarrollo profesional. Nosotros tuvimos el motor para emprender y la facultad nos dio las herramientas para poder cumplir con nuestros objetivos y nuestras inquietudes. ¡Gracias! ¡Gracias!